Cada sueño se construye con perseverancia, cada paso te acerca al éxito, porque producir y crecer es el derecho de todos. Juntos construimos una Bolivia productiva, con ideas, fuerza, innovación y compromiso. Tu esfuerzo merece nuestro apoyo, por eso estamos a tu lado, con asistencia técnica y créditos para financiar tus metas, para premiar tu trabajo y responsabilidad. Hoy nos acercamos más, abrimos las puertas con ventajas creadas a tu medida y pensadas en tu capacidad productiva. Banco de Desarrollo Productivo, BDT, produciendo juntos.